Soy Odile Rodríguez de la Fuente y quiero hablaros de Transformadores, un proyecto de branded content de Godot Strategies para Endesa. Mi padre Félix Rodríguez de la Fuente es el paradigma de los transformadores, es el ejemplo de cómo una sola persona puede transformar la conciencia de cientos de miles de personas. Siguiendo ese mismo espíritu, nosotros con esta serie hemos querido enseñar a los transformadores de hoy que sobre el territorio están implementando cambios y que pueden servir de inspiración y de esperanza a todos los que hemos podido ver sus experiencias. Hoy día me parece de vital importancia trasladar ejemplos reales de personas que están transformando su entorno a la gente de a pie. Mucho más allá de la teoría es cómo lo ponemos en práctica y esto es un ejemplo de cómo esa transformación puede ser una realidad. La serie Transformadores consta de ocho capítulos que nos han permitido conocer experiencias enormemente diversas como por ejemplo la reintroducción del buitre negro en el Pirineo, la vida que fluye en torno a los ríos o la transformación de una mina de carbón en un gran lago. La verdad es que hemos hecho un recorrido de casi prácticamente toda la península porque hemos estado desde el Pirineo, Extremadura, Andalucía con experiencias enormemente diferentes y todas ellas apasionantes por la humanidad, por la realidad de que estas son historias reales, no son actores, se han sentido muy cómodos para trasladarnos cómo es su día a día y por qué hacen lo que hacen y por qué creen en lo que creen. El objetivo de Transformadores ha sido el dar a conocer a cada una de las personas que están detrás de estos proyectos de sostenibilidad y que de la mano de Endesa han conseguido transformar su entorno en un lugar mejor. Transformadores se ha difundido en la vanguardia digital en ocho capítulos de vídeo, ocho podcast y en formato print. Hemos superado el 130% de los compromisos marcados. Más de 12 millones y medio de impresiones en home, casi 320.000 páginas vistas totales, 40.000 views de vídeo en la vanguardia.com, más de un millón de impresiones en redes sociales y más de 50.000 interacciones. Más de 16.000 descargas del podcast, el quinto más escuchado de la vanguardia. Transformadores, el proyecto de Branded Content que camina hacia la transición energética. Hay que ser consciente de que la actividad industrial genera unos impactos negativos, generalmente en el medio ambiente cuando se produce, impacta positivamente en la economía humana y en la sociedad. Pero si se hace de una forma planificada, desde el inicio tienes claro cuál es el objetivo final. Son compatibles la actividad humana y el medio natural. Ya ha llegado el momento de decirles adiós, pero no va a ser adiós, va a ser hasta pronto.